Sí, desde el 2006, que se comenzó con intervenciones, y bueno, a partir del 2008, con además las políticas ya impositivas contra el sector agropecuario, en particular contra trigo y maíz, que son mercados que han sido brutalmente intervenidos. Y la verdad que tenemos en este momento, y si vamos a hablar en particular de las medidas que se han tomado, es más de lo mismo. Aparentemente el gobierno no está entendiendo la lógica de los mercados, y ellos insisten con lo suyo. O sea, lo que es claro es que desde la intervención del 2006, la superficie de trigo bajó a la mitad, y la producción de trigo también. Y en un país donde nunca faltó trigo, nunca faltó trigo, la única vez que faltó trigo, que es la famosa vez del pan negro que muchos deben haber escuchado, fue por un tema de sequía, y en la segunda presidencia del general Perón, donde él decidió exportar el trigo para cumplir con los mercados externos. Por eso se comió, no alcanzó el trigo acá. Pero si no, no hay razón, sino que simplemente es como una especie de empecinamiento, de decir, acá mandamos nosotros, y realmente no entendemos, porque podrían haber aprovechado en estos momentos que hubo un cambio de gabinete, con caras nuevas, ministro nuevo, que dio para cambiar un poquito la política. De hecho, siguen sin recibir a los representantes del sector, el gobierno sigue en la suya, y es más de lo mismo. Entonces, es muy difícil porque no hay diálogo, no hay conversaciones, y no se puede explicar. Yo no tengo ninguna duda de que con un estímulo razonable del sector, el tema de la falta de trigo en la Argentina es historia. ¿Falta trigo porque el productor no siembra porque no tiene rentabilidad? No es que, en su momento no es que no hubo rentabilidad. Lo que es increíble es que en un momento donde, en un contexto mundial, en los últimos años, donde tuvimos precios récord de trigo, récord. O sea, nunca había llegado un trigo a valer 340 dólares, 400 dólares, como llegó a valer en 2008, como valió el año pasado también. Esos valores son increíbles. El gobierno, primero con los derechos de exportación, los mal llamados retenciones, y después con las intervenciones de los mercados, con este sistema de cupos, logró que haya un diferencial de precios a favor de ciertos grupos internos, llámense exportadores y molinos, que en realidad hablan de primarización de economía, de la primarización de economía por la materia prima, y no es así. Después yo les puedo explicar un poquito por qué el trigo no es materia prima, está en el medio de la cadena, no es el inicio de la cadena. Pero eso es un poquito más complicado. Pero la verdad que es muy fácil solucionar el problema. Nada más que acá, como el gobierno es como dogmático, entonces no va a dar un paso atrás, no va a haber trigo. No autoriza la exportación de trigo. No está autorizando la exportación de trigo. Porque lo que dicen ahora, por ejemplo, es decir, bueno, ahora se va a exportar un millón y medio de toneladas. Eso es una promesa. Porque eso se lleva a cabo con cupos. Entonces a mí me dicen, vamos a exportar un millón y medio de toneladas. Pero no se exportan. ¿Por qué? Porque primero van a exportar 500.000, después van a exportar 500.000, después 500.000. Hoy hay 9 millones y pico de toneladas. Para pan, para pan, para el pan francés, el pan flauta que comemos todos los días todos, se necesitan 2 millones y medio. Después para fideos, facturas, tortas, etcétera, se necesita el resto. 3 millones más. Medio más para semillas y un millón que le guardan a un sector que es el sector molinero que exporta harina, que dice que agrega valor. Y la verdad es que no agrega mucho valor. Entonces en realidad es como una especie de mercado cautivo que tienen los molineros. Por eso el único que ha salido a festejar la medida es la Federación Argentina y Lerosa Molinera. Pero después todo el mundo está enojado. Entonces, con 9 millones que hay hoy en día, si 2 millones y medio son para pan y dejan 1 y medio, sobran 7.700 millones de toneladas. 7,7 millones de toneladas. Eso produce una sobre oferta en el mercado y una baja de precio. Entonces el productor, cuando quiere ir a vender, el exportador salió porque no se puede exportar, no está en el mercado. Y al molinero le sobra. ¿Qué hace? Baja el precio. Al bajar el precio ya no es un negocio para el sector agropecuario, que además tiene un atraso cambiario brutal de muchos años.